Continúa. Gracias, Andri. Y en más información, 20 supuestos integrantes de la Mara 18, incluyendo su cabecilla, Carlos Méndez, fueron detenidos durante más de 40 allanamientos en los departamentos de Guatemala, de Chimaltenango. Fuerzas de tarea contra extorsiones emprenden más de 40 allanamientos en lugares de Chimaltenango, Vía Nueva, Misco, Vía Canales. De esto se intensifican más en las colonias Paraíso 2 y Maya, Zona 18. Capturan a presuntos integrantes de una banda, sindicados de extorsionar a transportistas, a comercios, así como a repartidores de alimentos. Es localizado Carlos Méndez, presunto integrante de la Mara 18 y cabecilla de dicha banda. ¿Se puso a su cabecilla de una banda? Es mentira. Según investigaciones, los ahora detenidos cobraban 20 mil quetzales semanales, producto de extorsión. El impacto más importante es por la clínica Corner Gangster de la Mara 18, señalado de cobrar aproximadamente 20 mil quetzales semanales a diferentes transportes. Son expuestos y reunidos los supuestos delincuentes. Ellos son Carlos José Méndez Gómez, Alejandra Elizabeth Flores Valenzuela, Wilder Orlando Calderón Jiménez, José Federico González, Evelyn Paola Peláez Fuentes, Randy Judit Meles Fuentes, Luz María Carrera López, también está Jeremías López Cinto, Claudia Isabel Cabrera, Gustavo Adolfo Morales, Raquel Álvarez Aguirre, María Marcela de Paz Pérez, Juan José Aguilar Mejía, Otto Leonel Rivera, Pedro González Valenzuela, Gilda Maribel Ramírez Ramos, Ingrid Gabriela Palacios, Abner Estuardo Cordón Sosa y Wilson Francisco García Suya, son trasladados a torres de tribunales, acusados por acusación ilícita, conspiración y obstrucción extorsiva de tránsito. Y que según autoridades no descartan que hayan más implicados en esta banda de extorsionistas que operaba sobre la zona 18, con lo cual aseguran que continuarán con las investigaciones para dar con otros presuntos responsables. Con imágenes de Mario Guzmán, reporta Mario Winter, por el Respeto a la Vida, Telediario, Información Actual.